Terapia Girón es una nueva modalidad de terapia. Se trabaja mediante mensajes canalizados y mini apertura de registros de las memorias tóxicas implantadas por la oscuridad en el linaje materno-paterno, que emocionalmente están perturbando en este aquí y ahora. Y mediante la asistencia del Arcángel Miguel, la energía del rayo violeta y de San Benito Abad, se disuelve y purifica a nivel ADN. Los códigos contribuyen también a disolver a nivel piñal, con el resultado inmediato de una gran armonía y paz interior.